Aunque muero de ganas, te pido unas hijas, pues es bien sabido que ella es tu amiga. Aunque muero de ganas, no voy a besarte, porque en un solo beso me sigo adelante. Y es que tú me provocas, mujer, soy humano y puedo caer, como no si es manzana tu piel, que hasta el hombre más santo por ti sería infiel. Y es que tú me provocas, mujer, soy humano y puedo caer, y sabiendo las ganas inmensas que tengo de ti, no respondo de mí. Aunque muero de ganas, no lo hago contigo, mas tan solo yo pienso en tenerte conmigo. Aunque muero de ganas, tendré que evitarte, pero cómo hacerlo si solo sé amarte. Y es que tú me provocas, mujer, soy humano y puedo caer, como no si es manzana tu piel, que hasta el hombre más santo por ti sería infiel. Y es que tú me provocas, mujer, soy humano y puedo caer, y sabiendo las ganas inmensas que tengo de ti, no respondo de mí. Y es que tú me provocas, mujer, soy humano y puedo caer, como no si es manzana tu piel, que hasta el hombre más santo por ti sería infiel. Y es que tú me provocas, mujer, soy humano y puedo caer, y sabiendo las ganas inmensas que tengo de ti, no respondo de mí.